¿Suscríbete al canal? Muy grande Sí, gruesa ¿Qué tal? What's up everybody from Playa del Carmen, Mexico. I'm Jason Rupp. I'm loving this city. It's so beautiful. I go to the beach every day. I get some healthy food. Today I had a huevos rancheros with lots of salsa. Really good. Perfectly done eggs. But guess what? I've been growing my nails out. Looking to make a manicure video. And I found just the place. Nice girl here at Glitter Nail Salon. The map link's in the description if you want to come here too. Hello. 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 How are you? Muy bien. And you? Muy bien. Muy bien. Okay. Hola. Hola. ¿Te gusta sentarte? Para comenzar. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te vamos a desinfectar? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Definitivamente está bien, está bien, pero es muy bueno para manicure. ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde eres? De Tamaulipas Tamaulipas Oh, ¿está cerca de aquí? Sí, yo vivo aquí desde hace un año y medio más o menos Oh, ¿está cerca de una media hora? ¿Cuántos años de trabajo? Aquí acabo de entrar al salón, o sea, tengo medio año aquí Sí, es muy bonito, la playa Sí, es muy bonito, la playa Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta mano ya está terminada Listo 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 Muy grande Sí, gruesa Big thumbnails Listo ¿De dónde eres? Estados Unidos ¿Qué parte? New York Nueva York Nueva York ¿Vas a ir a los Estados Unidos? No Nunca Me gustaría ir ¿Quieres? ¿Quieres? Uh-huh ¿Tienes un Instagram? Sí, es diannegabriela 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 Uh-huh ¿Más? ¿Tienes muchos hombres que vienen para la manicura? ¿Hombres que le gustan la manicura? Sí Sí Regular Regular Pedicures, sí Se hacen mucho Pedicures No 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 Men Nosotros Tenemos seducidos Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.